Es un viaje por la geografía española. Este concurso nos lleva al sur. He querido meter un poquito todo a la sierra de Huelva. Madroño ibérico es una masa de polvo de jamón, pan de allí, huevo de corral. O al Mediterráneo peninsular e incluso isleño. Es el calamar de potera, meter un poquito todos los sabores de Ibiza. Barra llena con sobra asada, huevos payeses y luego lo acompaño con manita de cerdo. Es el sabor pero también el tacto e incluso el oído. El mimo con el que elaboran y el impacto de la presentación. Se come con la mano y luego le puedes dar un sorbito por aquí o por aquí. Porque al ser catalán han dicho voy a ponerle un porrón también. Se llama chimo. Es un bocadillo tradicional de castellón. Tradición y poder cogerlo con las manos. Y es que todo tienen en cuenta los miembros del jurado. Posiblemente a lo mejor un poquito grande para ser una tapa. A simple vista estéticamente es muy bonito porque realmente parecía un melocotón. La originalidad de tener dentro del tartar también está muy simpático. Los puntos picantes me parecen muy muy acertados. Es definitivamente arte. Este concurso nacional de pinchos y tapas es un laboratorio en el que buscan dar en un bocado el disfrute máximo los 48 cocineros participantes de esta edición Alquimistas de la Cocina. Gracias. Gracias. Gracias.